Somos dos personas, dos mujeres que están enamoradas del mismo hombre y bueno, luchan a su manera, pero ninguna le hace una maldad a la otra. Yo estoy con Araceli, con Ana Laura, pero esta protección que me está dando Romina también y el acercamiento y el cariño que le tengo a su hija. La novela. Y todo esto pues hace que también haya un coqueteo, una alegría en el cuerpo. ¿Viste cómo es? Tiene un corazón enorme. Dijiste, ¿sos bueno o no sos bueno? Está bien, está bien. ¿Sos buenito? Es enorme, sos divino. Gracias. ¿Es Pedro o no sé? Es Pedro que es así. Sí, Pedro. Pedro es muy pasionado. Bueno, ese Pedro es muy Pedro. Pedro es muy apasionado. Mucha pasión. Cuando se suelta. Cuando se suelta, o sea que te vamos a mirar ahí. Sí, hay mucho. Todo lo que quisimos saber, lo vamos a ver. Sí, qué hermosa. No, pero qué sé yo, lo ves bailar, todo sexy, etc. Y bueno, ¿cómo será? No, esta no me va a ir. Ya lo veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos. En la novela hay mucha pasión, mucho enfrentamiento. Cada vez que entro a un lugar, siempre me encuentro con que estoy entrando a un problema, cuando estoy tratando de resolverlo. Es muy dinámica la novela también, es muy rápida. Y ya el 2 de julio la vamos a ver. Y ya el 2 de julio empieza la novela. Y ya el 2 de julio la vamos a ver. Y ya el 2 de julio la vamos a ver. Y ya el 2 de julio la vamos a ver.